Bienvenidos de vuelta, saludo de nuevo con Chitomar, te vemos con Resident Day, The Walking Dead, la temporada final y nos quedamos en que después de un inicio un poco apresurado, llegamos hasta un avistamiento regido por niños, y esto me recuerda mucho a The Walking Dead New World o Beyond World, creo que así se llamaba, aún no he visto la serie porque no he terminado de ver la serie original, así que vamos a reanudar a ver si es que vamos a ver unos personajes nuevos, tengo hormigas aquí, ya sea. ¿Dónde nos quedemos, no? Supongo que nos enteraremos, busquemos la oficina. Sé dónde está, te llevaré. ¿Él sigue tocando el piano aquí o es que es porque está mal el sonido? Ey, 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 espera. ¿Quién está aquí? ¿Eh, Des? ¿Cómo estás? Ey, Clem. Ey. Gracias por los lápices, extrañaba los colores. Sin duda. ¿Quiénes son estos tipos? Son bomberos. Ese es un policía, ella salvará el día. ¿Pero qué eran ellos? Ellos... eran la gente que nos protegía. ¿Dónde están? Nunca había visto uno. ¿Conocerás uno algún día? ¿Sabes que lo sucedió? ¿Murrieron en la comienzo? No. Aún están ahí afuera. Quizá conozcas uno algún día. ¿Sería genial? Es excelente. No hay que perder la esperanza. Ahora dámelo y... No, ahora es mío. Ey. ¿Qué? Oye. Devuélvelo. No. Ni siquiera sabes lo que soy. Bueno, bueno. Paren con eso. Ajá. Devuélvesela a Tom. Deja que ahí juegue. Devuélvela a Ten. Toma. Es mío. No, no lo es. Es cierto, no lo es. Ah, bueno. Gracias. Sé que estoy siendo un poco bruto. Ten recordará eso. Ok, sé que es algo raro, pero es que es algo típico de familia, pues. Si es algo de que no es tuyo, no debes agarrar, no debes quedártelo. Mira. Ey, ¿qué encontraste? Es una foto. De Marlon y Luis. De Marlon y Luis. Son muy pequeños. Guau, se conocen desde hace mucho, eh. ¿Marlon? ¡Joder, es el perro! Ay, no. No, 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 no. No. Mierda. Quieta. Quieta, por favor. Hay que retroceder poco a poco. Joder, no, 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 no. ¡Oh! ¿Qué demonios está...? Ey, ey, ey. ¿Está bien, muchacha? Uno me mordió. Pero te juro que Rosie no es tan terrible como parece. Siéntate. Vale, al menos es educado. Es inofensiva. Solo tiene que conocerte un poco. Mira. Te mostraré. ¿Confías en mí? Recién te acabo de conocer hoy. Perdón, no puedo. Vale, voy a intentarlo. Bueno, está bien. Vale, solamente quiero hacerlo, pero es porque... AJ tiene que aprender a... Está bien. No te lastimará. Bien hecho. Ahora silba y dile que se eche. Vale. Échate, Rosie. Estoy intentando que aprenda a cómo confiar en otras personas y todo. Se quiere escuchar música, pero está escuchando el piano de mierda. ¿Por qué? Es genial. ¿Ves? No fue tan difícil. Sí, estuvo bastante bien. Y ahora Rosie te reconocerá. Está muy bien entrenada. Era la perra del director cuando el lugar todavía funcionaba. Pero cuando el mundo se fue a la mierda, él se largó. Los otros adultos también. Ok. Nos dejaron aquí a nuestra suerte. Guau, qué imbécil. Es lo mínimo que le podemos decir. Ahora solo quedamos los chicos. Y me gustaría que AJ y tú formaran parte de eso. Los dos son muy capaces y necesitamos gente así. Mira. Este es el estado actual del plan para conseguir comida. Tona segura. No nos queda demasiado. Cada día es más difícil alimentar a todos en la escuela. Mirar el tor... Ok, a ver, veamos. Esta es la casa. Un invernadero. Ah, sí. Ah, no te pongas tan contenta con eso. Lo manteníamos muy bien. Tenía muchos vegetales cultivados. Pero se llenó de maleza. Era imposible mantenerlo. Nosotros ya ni nos acercamos ahí. ¿En serio? Vale. ¿Qué es el área de trampa? ¿Qué es el área de trampa? ¿Al río? Mirar la estación de ferrocarril. Mirar el río. Mirar el terreno de casa. ¿Qué es el área de trampa? Un terreno de casa. Luis construyó trampas por ahí para atrapar animales. Él y Asim tienen que revisarlas hoy. Vale. Mirar carretera. Es el único camino que entra y sale de Erickson. Si sales de él, en algún momento terminarás en el valle. Teníamos letreros que guiaban a la gente a la escuela. Pero los quité. Queríamos que este sitio fuera difícil de encontrar. Buen punto. Mirar bosque. No me di cuenta de que había tantos árboles por aquí. Así es como nos mantuvimos alejados de los intrusos tanto tiempo. Bueno, al menos de casi todos. Ya, sí. Lo siento por eso. ¿Qué hay ahí afuera? Ahí es donde pescamos. Tenemos un cobertizo de almacenaje por aquí. Junto al río. Es bastante seguro. De vez en cuando aparecen uno o dos caminantes. Vi y Brody tienen que ir ahí en un rato. Ok. Y a ver, entonces seguramente me van a hacer elegir entre ir a las trampas o al cobertizo, ¿no? Con Vi o con Luis y el otro chico. Esa es la estación de ferrocarril. Había una reserva entera de comida bajo el suelo de madera. ¿En donde te estrellaste con el auto? Seguro que ese lugar es una causa perdida. Salía muchísimo humo de ahí cuando los encontramos a ustedes. Ya fue mi culpa. Los caminantes se acercaron en manada con todo el ruido que hiciste. Una cosa más. ¿Ves estas líneas rojas? Sí. Todo lo que está adentro es la zona segura. Con los años se hace cada vez más chica y cada vez queda menos comida. ¿Y por qué no salen de ella? No podemos. Cada vez que alguien abandona la zona segura pasa alguna mierda. La gente muere o desaparece. ¿Es que...? Me vendría muy bien la ayuda, Clementine. No es fácil cuidar a estos chicos. Me preocupa que si no encuentro una solución, si no resuelvo el problema de la comida, no puedo perder a nadie más. Ya perdimos demasiado. Depende de ti, no permitiremos que suceda. Sé que se siente perder un amigo. Entiendo. Sé cómo se siente perder a un amigo. ¿Sí? Pues multiplícalo por 30 y sabrás cómo me siento. Joder. Mierda. Lo siento. Lo siento. No quería quedar como un imbécil. Todos cuentan conmigo para que me haga cargo. Para que sea el líder que necesitan. Yo de verdad quiero ser eso para ellos. AJ y tú son dos bocas más que alimentar. Pero quizá puedas ayudarme a alimentar al resto. ¿Y qué necesitas de nosotros? Luis y Asim irán al terreno de casa a buscar conejos. O al menos Asim lo hará. Luis... Solo espero que vaya. No puedo pedir más. ¿En serio? Violet y Brody irán río arriba para pescar con lanzas. Y espero que se lleven bien el tiempo suficiente para trabajar. A los dos equipos les vendría bien la ayuda. Ok, entonces quieres que vaya a pescar con Violet y Brody, cazar con Luis y Asim. Vale, él me ha dicho que abajo en la pesca no va a haber muchos zombies, pero dice que solamente aparece uno y dos. En el bosque va a haber trampas seguro o algo. Así que... Yo voy a cazar. Vamos de cacería. ¡Sí! Toma esto. No quiero que te pierdas. Gracias. Necesitamos toda la ayuda posible si queremos encontrar más comida. Solo recuerda quedarte en la zona segura. Tienes que regresar a casa sana y salva. ¿Eso significa que podemos quedarnos? ¿Qué? ¿Creíste que los iba a expulsar? Quizá. Bueno, mientras tengamos que comer. Son bienvenidos aquí. Bien, al menos es algo. Tú puedes, AJ. ¡High five! En marcha. Nos vemos. Ok. Habrá que intentar ayudarles entonces. Joder, en serio, Luis está tocando el piano o es que es un bug del juego que solamente se escucha el sonido del piano a cada rato. Hasta ahora todavía lo escucho de fondo. O sea, se escucha poquitito, pero ahí está el sonido. No es común que haya caminantes en el terreno de casa, pero a veces caen en las trampas. Si ves una cinta en un árbol, hay trampas cerca. Sí, ahí lo veo. Vale, ahí veo trampas. Cuidado por donde pisas. Por favor, sé cuidarme solo. Soy casi un ninja. Un experto de las artes marciales. Por la advertencia, Luis siempre se porta así. Yo también soy ninja. ¿Ah? ¿Tú también? Creí que era la única. Yo también. Oye, al menos hay que divertirse. Oye, eso duele. ¿Estás un poquito celoso? En mi defensa, no dejo de hacer las cosas. Solo prefiero pensar en la supervivencia como una tarea diaria. ¿Tú entiendes? Veo que tú lo haces, así logramos que te maten. Tenemos que traer juntos. ¿Qué hay con los demás? Tenemos que trabajar juntos como equipo. Sí, seguro, a veces. ¿En serio? ¿Crees que eres el único que tiene una estrategia? Tengo objetivos a largo plazo. Es mejor tener varios planes. ¿Y qué pasa si no llegas tan lejos? Caladitos. Hay zombies. Vale, creo que ahora vamos a tener que ir a por los zombies. ¿Alguna idea? Ah, parece que uno quedó atrapado. ¡No te acerques tanto! ¡Se puede morder! ¡Lo haré, lo haré! En algún momento. Si quieres comida para el chico, me vendría bien una mano. Puedes jugar con este idiota y morir de hambre. Es tu decisión. No puedes morir de hambre. ¡Qué exagerado! Me van a estar diciendo para decidir, ¿verdad? Ayuda a Aslim o a Luis. Ah, miércoles. Voy a tener que decidir, ¿no? O bien puedo ir con Aslim o puedo ir con Luis para que me ayuden. Hablar con Luis. ¿Quieres darle un golpe? No te morderá. Bueno, ese tipo quizás sí. Pero el bate no. ¿Me entiendes? Sí sabes lo que digo. Claro, quizás más tarde. Quizás más tarde. Bueno, como quieras. Vale, sé que tengo que llevarme bien con estos chicos. Pero, joder, es que necesito saber. Mirar trampa. ¿Dónde estaba ese Aslim? Él estaba por aquí, lo vi. Ah, ahí está. Debería revisar el piso porque no ya sé que me atrape yo mismo. ¿Qué tal? ¿Vienes a cazar? Escucho un ruido de hojas por aquí. Estoy aquí para ayudar. Déjame pensarlo. Ayudámoslo. Sí, deja que te ayude. Por un momento me preocupó que fueras a seguirle el juego. Nunca entenderé a ese idiota. Ya, pero es que es su manera de hacer las cosas. Yo prefiero cazar una vez la comida. Sí. Bien, los haré salir del arbusto. Tú disparales. ¡Ay, Dios! Yo soy malo haciendo eso. Lo que más que estuve aquí creo que uno de esos conejos había tenido crías. No sé cuántos más quedan, así que fíjate dónde disparas. Apúntales a los padres. A los niños, ¿en serio? Dale. ¡Puta madre! O sea, vamos a tener que hacer esta madre. Yo no soy bueno haciendo esto. ¡No! ¡Puta madre! ¡Soy malísimo! ¡Malísimo! Ay, otra vez aquí vamos. Lo siento, pero es que necesito darle comida a Jay. ¿De dónde disparas? Apúntales a los padres. Tengo que pensar bien cómo apuntar. A ver. ¡Toma ya! No me mentiste. Tienes una puntería tremenda. Bien, tenemos uno. Pero necesitaremos un par más como este si queremos comer. ¡Puta madre! Y otros que corrían hacia aquí. Para una comida, maldita sea. ¡No! ¡Pero le di! No te preocupes por eso. De todos modos, es mejor ahorrar flechas. A menos conseguí uno. ¡Clem! ¡Clem! ¡Ven aquí! Le di uno. ¡Qué raro! Le di a uno. O mejor dicho, le di al otro. ¡Tengo uno! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué? Es un bebé. ¿Bebé? Bueno, toda la carne es buena. Es muy pequeño. Suéltalo y déjalo crecer. Tengo hambre. Yo también. Pero tendremos más hambre en el futuro si no lo dejamos ir. El futuro no existe, bobo. Solo importa hoy. Y hoy tengo hambre. Tenemos hambre. Ah, soltarlo. No puedo mirar. Soltarlo, romperle el cuello. ¡Soltémoslo! No puedo decirle eso. No puedo solterlo. Ah, maldita sea. Tengo que enseñarle que también tienen que dejarles vivir a algunos animales. Adiós, conejito. ¿En serio? ¿Y qué comeremos esta noche? Ah, entiendo. Yo tampoco querría matar a un conejito. Me lo agradecerás en unos meses. Si es que venimos tanto. Bueno, las trampas están todas colocadas y listas para atrapar cosas. ¿Estamos bien o qué? No comeremos mucho esta noche. ¡Lo intenté! Llevaré esto. Ustedes deberían ir con Brody y Violet a ver si tenemos algo de pescado. Lo que hay aquí no alcanzará para toda la escuela. Me gusta el pescado. Qué bueno. Nos vemos. Ay, soy idiota. No pude pes... Sígueme. Las chicas deben estar cerca del cobertizo. Ay, soy idiota. Solo logré dar un conejo. Una vez me comí un tiburón entero. No puede ser. Vale, le he cagado un poquito. Pero no podía dejar que comieran a ese pequeñito. En serio. También tengo que enseñarle a AJ cómo sobrevivir. Y es cierto, hay animalitos que no podemos dejar que mueran porque igual también crecen y después ya podremos comerlos después. Es como los cazadores que también tienen sus leyes cuando cazan ciervos. Nunca maten a la hembra porque pueden hacer crías, pero a los machos sí los pueden matar. ¿Dónde están ahí, Brody? Ya tendrían que estar aquí. Esto es raro. Mira, Clem. Caminante. Parece ser que tuvieron problemas. ¿Es una de las lanzas? ¿Las nuestras? Clem, la cerradura está rota. Puede que no estemos solos. Pues sí. Solo tienes una bala. Ten cuidado. Patea la puerta. Abre despacio, abre despacio. Si la pateamos así de golpe nos van a dar. Allí ella está aprendiendo mucho. Joder, ¿qué pasó aquí? Aún sigue caliente. Un cigarrillo. Enrollado a mano. Ese es una página de una biblia. ¿Clementine? Chicas. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Alguno de los chicos fuma? No, no hay nada que fumar. No hay señales de ladrón. ¿Un ladrón? Ah, mierda. Caminamos casi dos kilómetros y las trampas estaban vacías. Sin peces, sin nada. ¿Alguien nos robó? Ah, genial. Ahora nos moriremos de hambre. Mierda. Es. Puta. Madre. ¿Sabe algo? Es que, carajo. Está bien. Está. Respira, brody. Vamos, vamos, vamos. Deberías calmarte. Solo respira hondo. No te preocupes. Encuentaremos también. Respira hondo. Respira hondo. Tómate un momento. Respira hondo y aguanta. Cállate la puta boca, ¿quieres? ¿Qué dices? Oye. Tengo que contarle esto a Marlon. Todavía necesitamos comida para vivir, ¿sabes? Esto no nos alcanza para nada. Resuélvanlo ustedes. Oye. ¿Y qué haremos? ¿Comer rocas? Las rocas no se comen. Estoy al tanto. Marlon nos echará si no encontramos comida. Bueno, es mejor no averiguarlo. Ajá. ¿Dónde más podemos buscar? Déjame pensar. Tenemos el mapa, pero no sabemos dónde. ¿Qué ocurre ir por ahí? A ver. Ya hemos ido a la casa. Ya hemos ido acá. Me imagino en la estación ferroviaria. La estación de ferrocarril no está lejos de aquí. No sé. Estaba bastante afuera del perímetro. Había comida ahí cuando ella y yo pasamos. Vale la pena ir a ver. ¿Seguro que había comida? Segurísimo. Puede que se haya destruido una parte en la explosión, pero tiene que quedar algo. Había muchísimo. Es cierto. Bueno, está bien. Marca el camino. Vayamos a averiguarlo. Ah, esperemos que encontremos comida ahí. En serio. Pero eso me parece raro. Esa comida no parecía como las comidas que dejaron esa pareja. Parecía más otra comida. Mierda, los zombies estoy aquí. Siguen ahí. Llegamos. Ahí está la comida. Pero hay muchos más caminantes que la última vez. Sí, hay bastantes. O morimos aquí o morimos de hambre. Elige. Una es más dolorosa que la otra. Esta deberías explorar un poco. Conoces mejor el lugar. Daré un vistazo de cerca. Ningún cuidado está de más. Vamos a ver qué hay, pues. Ir a la campana. Usé la campana para atraer un caminante una vez. Podría intentarlo de nuevo. Sí, siempre siguen los ruidos. Vale, pero estaría muy cerca de ustedes. Podría subir ahí, pero no sé si nos ayudaría a entrar. Parece que tienes una idea. El sonido de esta campana podría atraer a todos los caminantes. Si uno la toca, el resto podríamos meternos en la estación sin que nos vean. Luis, voto por Luis. Esperen. Me gustaría sugerir una alternativa. ¿Cuál? Vamos, Luis. No, vi que tienes. Eres soldoso, exagerado, molesto. Eres la distracción en persona. Creo que quisiste decir encantador y animático. Naciste para hacer esto. A ver, rey del encanto. Veamos sus talentos en acción. No puedo negarme ante tanta belleza. Ay, Dios, amigo mío. Te acompañaré para cubrirte. Está bien, lo haré. Pero si muero, me aseguraré de que Luis Caminante se las coma primero. Estaré en la primera. Me visitaré hasta que vea que ustedes están a salvo. Luego, trataré de desviar a la patrulla apestosa para darles una oportunidad de que corran al edificio. Te daré la señal cuando estemos en posición. Ahí podrás empezar. Buena suerte. Debí haber visto primero todas las cosas. No, fui estúpido por ver el examinar. Ok, ¿preparado? Evita la manada. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Por qué? Poder. Necesitamos. Necesitamos evitar a los caminantes. Despacio, despacio. Ah, ah. Uh-oh. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Luis. Señal, 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 vamos. Intenta no caer. Mierda. Está bajando. Hay un zombi. Zombis. Zombis. Mierda. Bien, 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 Luis, carajo. Vigilaré por si vienen caminantes. Bueno, ella y yo entraremos a buscar la comida y saldremos. Me parece bien. Apurémonos. Ah, ya vamos. Ok, intentémoslo. Vamos. Este es el caminante que maté. Mierda, no la había matado. Muérete. Ya, vamos. Ok. No había encontrado otro modo de entrar, o sí. Ah, ¿quién los diría? Ya siguen vivos. Bueno, más o menos vivos. Ya entienden lo que digo. Sí, estos son perfectos. ¡Clems, mira! Una linterna. Vi un zombi hace un ratito. Fíjate si funciona. Vi un zombi aquí adentro hace un ratito. Qué raro. Perfecto. Mierda. Necesitaré tu ayuda con esto, muchachito. ¿Todavía tienes la pistola? Por si acaso. Tiene una bala. Por si acaso. Llevas. Agarra todo lo que puedas, por favor. Lo que no esté destruido. Mierda. Apúrate. AJ. ¿Encontraste algo? Buen trabajo, AJ. ¿Hay más? Perfecto. Tráelo. Sigue así. Trae todo lo que puedas. A ver. Voy a guardar esto. Muy bien. Debería revisar que no haya nada malo, en serio. No vaya a ser que aparezca un caminante de la nada. De pie. Tranquila. Oye. No grites. No intentes nada. ¿Quién eres tú? No te haré daño. Es el que estuvo en... No te metas conmigo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Solo quiero comida. Lo mismo que ustedes. Es el que está... Es un pedazo de Biblia. ¿No? Es el que estuvo en nuestro campamento. Tú y tus amigos hicieron mucho ruido allá afuera. No fue difícil de seguir. ¿Viven cerca? Estamos de paso, saboteando trapas. No te diré nada. Saboteamos. Así que seguro sabían que había comida aquí. No te diré nada. Seguro me entenderás si no te cuento nada. No era una pregunta. Más bien, una afirmación. Oye, no, 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 hombre. Pareces un poco joven para andar por ahí sola. ¿Tienes un grupo? Somos un grupo grande. Cuento tres con los dos de afuera y creo que... Háblame de tu grupo primero. Puede haber más. Primero háblame de tu grupo. Extraño la época en que no éramos todos tan desconfiados. Sí, ya. Somos solo mi cara fea y yo ahí afuera. Solo, feo y abriendo. Ahora llenaré este paquete muy despacio. Trabajamos mucho para conseguir esto. Es cierto. Hola, hola, pequeñajo. Juegas a las escondidas, ¿no? Mierda. Oye, no, no, no. Eso es mala educación. No, 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 no. AJ, baja el arma. No, nos robes. ¿No les robo? Esto no es de ustedes. Puedo matarte, ¿sabes? No. No jodas, niñito. Soy más rápido que tú. ¿Qué puedo hacer? No dispares, AJ. Mucha, pequeñajo. Dejarás de apuntarme con esa pistola y permitirás que me vaya. ¿Entiendes? AJ, dispara, AJ, baja la pistola. Atacar a Abel. Ah, voy a atacarle mejor. Como si no hubiera pasado nada. AJ, agáchate. ¡Agáchate! Adiós, amigo. Lo siento. Uy. No podía permitir eso. ¿Qué mierda pasa? Toma un bolso y llénalo. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Rápido! Llena el bolso. Antes de que vengan. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! AJ no me olvidará de lo que he hecho. Le he intentado proteger. ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Mura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasó ahí? ¡Muévete! ¡Me lo encontraré en el camino! ¡Vámonos! Antes de que sea demasiado tarde. No sé si él habrá sobrevivido. ¿Ustedes creen que haya sobrevivido? Bueno, le atacaron caminantes. Pero he visto en el cómic un tipo que se enfrentó a un montón de caminantes con un solo cuchillo. Así que no lo sé. Vale. Encontraba... Tenemos comida. Bastante. Así que... Lo estamos resolviendo ahora. Tenemos la comida. Y bastante. Les llevó bastante tiempo. ¡Qué pobres personas las que carecen de paciencia! Tenemos bastante comida. ¡Asim! ¡Mitch! ¡Miren! ¡Comida! ¿Qué les parece? ¡Eso es muchísima comida! Preciso, como siempre, Mitch. ¡No lo puedo creer! ¡Miren esto! Con esto podremos comer aunque sea dos días. ¡Eso es nuestra salvadora, Clem! Es sencillo. Fue un trabajo en equipo. ¡Es muchísimo! Me lo dicen siempre. Estamos a mano. Luis y Violet también ayudaron. Sí. Ninguno de los dos trajo nunca tanta comida. Tú tampoco. ¡Uh! ¿Dónde encontraron todo esto? En la vieja estación de ferrocarril. Clem sabía dónde estaba. La estación está fuera de la zona segura. Tendríamos más, sí. Pero vimos al pelmazo que nos jodió las trampas de peces. ¿Pelmazo? ¿Qué pelmazo? Clem lo vio fumar esos... Aquí era raro. Tenía ojos raros de color diferente. Ella nos está ocultando algo. ¿Lo siguió? No. Lo empujé contra una manada de caminantes. Le arrancaron un pedazo. Estuvo increíble. Algo me dice... Escucha, no sé si salió de ahí, pero no durará mucho tiempo, de todos modos. ¿Lo atacaste? ¿Qué mierda fue eso? Si sobrevivió, sabes que volverá para vengarse. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué diablos tienen en la cabeza? Déjame enfadar. Teníamos una pistola. Cálmate. Está muerto. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Si yo no hacía eso, nos hubiera disparado. Tomé la decisión correcta. ¡Mentira! ¿Y si hay otros? No sabes lo que puede hacer la gente ahí afuera. Ya lo sé. Piensa lo que dices. Es que... No puedo. No. No. De nuevo. ¡Carajo! ¿Qué diablos pasa aquí? Los llevo fuera de la zona segura. Vieron a alguien. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que allá afuera hay un tipo que tiene hambre y busca comida. Ya sucedió antes. Estás exagerando. Cálmate, Brody. No lo dices en serio. Ven, hablemos de esto en otra parte. Brody. Brody. Si pasa cualquier cosa, te haré responsable a ti. Oye, cálmate. ¿Clem? Sé que te pedí que me ayudaras. Y... Lo hiciste, sí. Mierda. ¿Pero qué? Por Dios. Valía la pena, mi viejo. Perdón por descodecerte las reglas. Regresaron todos con vida. Nadie murió. No tienes por qué preocuparte. Pero siempre lo hago. No puedo evitarlo. Bueno. Al menos comeremos esta noche. Y diría que un par de noches más. Ya, eso es algo. Iré a hablar con Brody. Gracias por el botín, Clem. Deberían ir a disfrutarlo. Se lo ganaron. Aquí pasa algo raro. Brody parece como si literalmente conociera que hay gente allá afuera. Pero... Pero gente, gente. Desde que perdimos a Sophie y a Mimi, Brody se espanta con cualquier cosa que pasa fuera de la zona segura. Se le pasará en algún momento. Igual deberíamos verificar que es un incidente aislado. Podemos llevar a Rosie por la mañana a ver si huele algo. Por precaución. Voy a... Limpiar. Ok. Creo que yo también iré. Nos vemos al rato. Todos están muy desconocidos. No les prestes atención. Solo están tristes. ¿Tristes? ¿Por qué? Por tus hermanas. Mis hermanas murieron el año pasado por estas fechas. Creo que les está empezando a afectar. Ya. ¿Y a ti no te afecta? En realidad no. No tengo miedo a morir. Si... La muerte da mucho miedo. Es peor convertirse en caminante. Todavía no viste lo suficiente. No da miedo. Ser caminante es mucho peor que estar muerto. ¿Cómo sabes? Quizás ser caminante está muy bien. Lo dudo. Ajá. Lo dudo mucho. Yo también. Pero... Tampoco les podemos preguntar. Trato de no pensar en que ya no están. Yo... Prefiero imaginarme dónde estarían ahora. Sophie era buenísima para construir cosas. Construiría un lugar grande para que viviéramos todos. Y también lo pintaría. Minnie estaría tocando alguna canción nueva. Eh... Ok. Creo que la muerte no me asusta porque... Ahora sé que me espera alguien del otro lado. Parece un bonito... Algún lugar seguro. A menos que seas mala persona. Y alegre. No vamos a ningún lugar de... Estaremos juntos. Parece un buen lugar a donde ir. Hay que darle esperanzas al circo. Yo también lo creo. Mucho mejor que una escuela que huele mal. ¿Quiénes son esos tipos? Los caminantes que las mataron. ¿Querrías que ellos estén ahí? No siempre fueron caminantes. No sé lo que es este lugar. Pero todos vuelven a ser personas. A veces dibujo a los caminantes como creo que eran. A veces dibujo a Minnie y a Sophie... Como creo que las dejaron ellos. Pero a veces... También dibujo esto. ¿Puedo... Estar ahí? ¡Claro! ¿Tú también quieres estar ahí? Juro que te dibujaré bien. Sí, ¿por qué no? Ajá. Dibújame. Por lo menos si ahí Jay va a estar... Por lo menos tiene que estar él yo también. ¡Oh! Casi lo olvido. Una sonrisa, ¿eh? Hace tiempo que no sonrío de verdad. Aquí tienes. Ok. Es tuyo. Es nuestro. Conseguiste dibujo de Tain. El chico muy talentoso. Ok. Es bastante tarde. Sí. Deberían irse a dormir. ¿No vienes? Todavía no. Quiero terminar esto primero. Está bien. Buenas noches. Hasta mañana. Vale. Vámonos. Ok. Tenemos unos casos. Pero es raro. Brody parece como si literalmente ya conociera las cosas que ha pasado en este lugar. Es raro, ¿no? Otra noche en este lugar. Nuestra segunda noche. Algo pasa aquí. Todo despejado. Hora de dormir, pequeño. ¿Un poco más? No. Oh, no. ¿Dos minutos más? Venga. Hagamos un trato. Acuéstate y veremos. ¿Ya se va a acostar en la cama o no? ¡Eh! ¡Por fin! ¿Te metiste en la cama por tu cuenta? Bien. Parece que ya se siente más seguro el chivolo. Me gusta este lugar. Sí. Fuimos a cazar. Y había muchos conejos para dispararles. ¡Push! ¡Plaf! Sí. Es bueno. No tenemos que conducir ni escapar de nada. Pero el rancho también estaba bien. Antes de la sangre. ¿Rancho? Esto no es el rancho. Ah, claro. Donde estuvo ahí alojado cuando pasó la reunión de frontera. A mí me gusta. Sí, a mí siente a salvo aquí. Aún me confío en ellos por ahora. Hay juegos. Y las paredes nos hacen sentir seguros. Sí. En serio. Es bueno sentirse a salvo. Listo. Te quedaste levantado dos minutos más. A dormir. Me acostaré cuando apagues la luz. Bueno. Dame un minuto. Sí, dame un minuto. Tengo que guardar un coleccionable. Me han dado un coleccionable. Encontrarás objetos coleccionales del mundo que para analizarás en tu habitación. Tira la mochila. Estoy acostumbrada a llevar esto siempre. No se sabe cuándo encontrarás provisiones. Pues encontré... Me siento más liviana. Vale. Tengo uno, una calavera. Y el otro es el otro dibujo que me dio el chivolo. Ahí. Es un buen dibujo. Tiene talento. El tuyo también está muy bien. Sí, lo sé. Perfecto. No sé cuántos coleccionales habrá en el juego, pero... Mira el dibujo de Jay. Qué lindo. Sí, somos nosotros. ¿Habrá una manera de poner la calavera en algún sitio? No, esto es para apagar la luz. A ver cómo está Jay. No tengo sueño. Mientes. Debería buscar un poquito por acá. Es que yo encontré una calavera. Eso lo recuerdo. Pero no tengo dónde guardarlo, ¿verdad? Encontré una calavera de eso, de coleccionable, pero creo que no se puede poner. Vale, es lo único que tengo. Volver afuera. Es que es para revisar todavía, ¿no? Bueno, ya no. Vamos a dormir. No hay mucho objeto que hacer. No hay mucho objetivo que hacer. Que descanses y un caminante no te alcance. Y si lo lograse... Nunca los dejo morder. Exacto. Vamos, hazlo bien. ¿Una vez? ¡Bang! Buen trabajo. Y gracias. Perfecto. Buenas noches, AJ. Veamos qué es lo que pasará mañana. ¿Qué pasa? Están gritando. Algo está pasando. ¿Qué es eso? Están discutiendo. Habrá que investigar. A ver, veamos qué es lo que estarán peleando esta vez. ¿Qué diablos? Hay voces en las tuberías. ¿Tuberías? Creo que hay alguien en problemas. ¿Somos nosotros? No, no, no. Ahora no. Pero deberíamos ayudarlos. Si es un monstruo, deberíamos matarlo. No lo creo. ¿Tienes la pistola? Ajá. Perfecto. Volveré rápido. Hoy investigaré tu qué ataque. Cuídate. Siempre. A ver cómo está Jay. Tengo que seguir las tuberías, ¿no? Salir de la habitación. Estará bien, estará bien. Tengo que repetírmelo muchas veces. Estará bien. Vale, imagino que tengo que seguir la tubería, ¿no? Por ahí. Sigue el ruido. Solo un poco más. A ver, ¿qué está pasando? El sótano. ¿Qué hay en el sótano? Otra forma. Está cerrada. Se cierra de los dos lados. No puedo forzarla. Tengo que encontrar otra entrada al sótano. Hay una puerta trampa en el patio. ¿El patio? Hay una puerta trampa en el patio que va al sótano. Pero, ¿qué es lo que están discutiendo estos dos? Se nota en la voz que es Brody y Marlon. Pero, ¿de qué estarán discutiendo? Ay Dios, esto se pone más interesante cada momento. Pero hay que averiguar qué está pasando. Hay demasiado viento Según el mapa Tendría que haber otra entrada al sótano por aquí ¿Por dónde? Busca la puerta del sótano Ok Ok Ladrillo A ver qué más hay por aquí Ya sé, ya sé, ya sé Es por la misma mansión, pero es que Tengo que buscar bien ¿Puedo entrar por dentro? ¿O algo? Por aquí no es Este es de donde vine Por aquí no hay nada Vale, sigo buscando A ver por acá Estoy intentando buscar la entrada a la mansión Pero la verdad no la encuentro Ah, ahí está Examinar la puerta del sótano ¿Cómo lo puedo romper? ¿Cómo lo puedo romper? Demasiado ruido Ay Dios, es como entrar a las fuerzas del infierno Las puertas del infierno Vale, ¿de qué estarán discutiendo? Es que dicen que no le echarán la culpa a ella Que estará culpándole a él Qué raro ¿De qué están discutiendo estos dos? Maldición, Brody Ni siquiera estamos seguros de que eran ellos ¿Ellos? También dijo que lo mordieron Eso significa que no nos molestará ¿Sabes que no estás solo? Esos malditos regresaron Y es solo cuestión de tiempo Hasta que nos encuentren ¿Lo saben? ¡No sé nada! ¡Y tú tampoco! ¡Maldición! ¡Prodicármate! ¡Otra vez lo mismo! ¡Te enhoras mucho! ¿Qué quieres ver? ¡Me estás volviendo loca! ¡Tenemos que contarles! ¡Decirles lo que hiciste! ¿Lo que hizo? ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Hola ¡Clem! ¿Qué haces aquí abajo? ¿En la oscuridad? Estoy hablando con Brody Vuelve a dormir ¿Mereces dormir un poco? No me iré a ningún lado No parece una charla Me despertaron No será tan fácil hacer que me vaya ¿Contarles qué? Por favor Esta es una conversación privada No es asunto tuyo Brody está muy asustada El hombre que encontraste en la estación Lo conocemos de antes ¿Brody? No la escuches, Clem Está loca Déjame hablar, idiota No tengas miedo, Brody No eres lo que estás loco Tú eres el... No tengas miedo, Brody Di lo que tengas que decir Dímelo, por favor ¿A quién conocen? Marlon dejó que se llevaran a las gemelas Él y su gente ¿Qué? Las hermanas de Ten Creía que las mataron los caminantes No están mu... Es la historia que les contamos a todos ¡Cállate! ¿Qué? ¿Por qué? Marlon tenía respuestas ¡Dijen! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oye! ¡No! ¡Oh, no! ¡Brody! ¡Mierda! ¿Qué hiciste? ¡Hiciste, imbécil! Lo siento, lo siento Estarás bien Te lo prometo ¡Maldición! ¡Ayuda! ¿Qué haces? Aléjate de ella Te pido que no lo hicieras Por favor, que estés bien ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Solo... Solo quédate con ella No hay un botiquín por aquí abajo ¿No? ¿Un botiquín? ¡Maldita sea, amigo! Soy yo, Clem Solo... Quédate quieta ¿Quién? No, no, no veo nada Poder la dejaron ciega ¿Recuerdas? Clem Estás en peligro Tú y ella ¿Qué peligro? Marlon me matará si lo cuento Tiene miedo Me ocuparé de Marlon Tienes que decírmelo Nos ocuparemos de los otros Se enoja Me encargaré de Marlon Te lo prometo Sí Sé que lo harás Eres fuerte Y él no Marlon dijo que los entregaría Si vuelven Los saqueadores ¿A quién entregarnos? Para que se vayan ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo con las hermanas de Ted? ¿Les entregaste a unos saqueadores? No, no, no Brody, Brody, Brody ¡Mierda! ¿Les entregaste a las hermanas? ¿Siguen vivas? Ay, no Ay, no ¿Qué carajo voy a hacer? ¿No están muertas entonces sus hermanas? Se convertirá ¿Qué? Marlon ¡Marlon, no! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Mierda! Lo siento No puedo No puedo permitir que hables con los demás ¿Me estás jodiendo? ¡Marlon! ¡Mierda! Hay un espacio Si encuentro algo bien delgado Podría forzarla para que se abra Joder, joder, joder Ella se va a convertir Me va a morir No encuentro nada en la oscuridad Sí, una linterna Servirá Ella ya no está Busca la linterna Oh, oh Ya se está convirtiendo Brody Revisar la parte de arriba Oh, mierda Ya es tarde Se transformó Vamos ¡Vamos! ¡Mierda! Eso es Es un caminante Sí, esto servirá Mierda Tengo que escapar de aquí Antes de que ella me encuentre Es fina Servirá No te me caigas Ella está por aquí Lo sabía ¡Vamos! ¡Vamos! Lo sabía Lo siento, brody Mierda 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 Vamos, vamos, vamos ¡Ajoder! Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba ¡Tiene que ser una broma! ¡Te va a levantar! ¡Ah, tiene que ser una puta broma ¡Vamos! ¡Listo! Sí se puede, sí se puede, sí se puede ¡Ay, joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Lo tengo ¡Pódrete! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que te mueras ya! ¡Ah! ¡Sigue moviéndote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Está rojo! Lo siento, brody Escapar de aquí ¡De marlito! ¡De marlo! Joder, en serio tengo hormigas Y no sé untar el nido En serio Tengo que encontrar ese nido Para matarlas ¡Vamos, carga! ¡Quiero saber qué va a pasar! ¡Vamos! ¡Es una play! ¡No un PC! ¡Mierda! ¡Baja el arma! ¡Quítenme a este loco de mierda de encima! ¡Mierda! ¡AJ! ¿Dónde está? ¡Está en el sótano! ¡Ella mató a Brody! ¡Mentiras! ¿Qué? ¡Está mintiendo el hijo de puta! ¡Él fue! ¡Aléjate! Dices puras mierdas Cuenta bien la historia ¡Él fue! ¡Mentira! ¡Te vi cuando la mataste! ¿Qué demonios pasa? ¡Miren sus manos! ¡Están manchadas con la sangre de Brody! Mierda Es lo que le golpeé ¡Por Dios! ¿Qué hiciste? ¡No lo hice yo! ¡No! ¡No ha sido la estupidez! ¡Le salvamos la vida! ¡Cuando otros nos hubieran dejado ahí! ¡Les dimos de comer! ¡Les dimos un techo! ¡Y así es como nos agradecen! ¡Nos apuntan! ¡Y nos matan! ¡Pues jódense! ¡Huevón! ¡Qué mierda pasa! ¡Me falta coraje para eso! ¡No te entregarás si estoy muerta! ¡No me entregarás si me disparas! ¿Qué tienes para ofrecer a tus amigos los saqueadores cuando vengan? ¡Exacto! ¡No lo hará! ¡Porque nos necesita! ¡Cállate! Brody me lo contó Marlon iba a entregarlos a mí y a ella y a los saqueadores a cambio de seguridad Igual que entregó a Sophie y a Minnie ¡Él los entregó! ¡Dios mío! ¡Cierra la puta boca, Clemental! ¡Deja que hable! Brody trató de contarme la verdad y por eso Marlon la mató ¡Es la verdad! ¡Basta con esa mierda! Solo se encontraron con los saqueadores porque Clem insistió en que fueran a esa estación ¡Qué coincidencia, ¿no? ¡Qué lástima que no creo en las coincidencias! Recuerden el miedo que teníamos cuando desaparecieron los adultos Yo saqué al grupo de eso Les di coraje a todos otra vez ¿A quién le van a creer? ¿A la recién llegada y al pequeño lunático? ¿O a mí? ¡A su amigo! ¡Joder! ¿Y ahora qué hago? ¿Nos ayudó a conseguir comida? ¿De qué sirve la comida si viene un grupo de afuera y se la lleva? ¡Luis! ¡No lo dejes hacer esto! ¡Ah, no! ¡No me meteré! ¡Qué! ¡Ay! ¡Es en serio! Me enteré bien profundo Querría que me disparara Entonces entiérrame bien profundo Porque si regreso, te buscaré a ti primero ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Marlon! ¡Suelta el arma! ¡Luis! ¡Ella mató a Brody! ¡Es mentira! ¡No podemos dejarla ir! ¡Clem, yo tengo que confiar en Marlon! ¡Yo tengo que ser! ¡Es mentira! Brody también confía en él ¡Como siempre! Brody confía en él ¡Y ahora está muerta! ¡Y él la mató! ¡Retráctate! ¡Me va a matar! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Joder! Voy a morir aquí, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Tu relación con Luis cambió! ¡Bien! ¡No sabes lo que haces, hijo! ¡Vamos, amigo! ¡Baja el arma! ¡Así resolvían las cosas los adultos! ¡Nosotros no! ¡Basta, Marlon! ¡Usa la cabeza! ¡No entiendes! ¡Ustedes no entienden nada! ¿O sí? ¡Sólo intento protegerlos! ¡Cálmate! ¡Amenazando a un niño les estará mintiendo a todo! ¡Eres un fracasador! ¡Uno de ustedes, idiotas! ¿De qué sirve apuntarles a todos con un arma cargada para protegerlos? ¡Roddy está muerta! ¡Sophie y Minerva también! ¡La protección de mierda! ¡Cierra la puta boca! ¡Tomé la decisión correcta! ¡Les salvé la vida a todos en esta escuela de mierda! ¡Y si volvieran! ¡Lo haría de nuevo! ¡Disculpa! ¡No sabía que éramos tan prescindibles! ¡Eres un pendejo! ¡Te dijiste que murieron! ¡Tenía que salvar al resto! ¡Entregaste a mis hermanas! ¿Por qué? ¿Por qué harías una cosa así? ¡Confiaba en ti, Marlon! ¡Cometió un error porque es un cobarde! ¡Tenían que haberse certificado del mismo! No tenía muchas opciones. Hizo algo errado, pero creía que era por el motivo correcto. Pero eso no significa que tenga que pagar por ello. Quería recuperarlas. Y preparar un rescate. En serio, Ten, pero no pude. Estaba muy asustado. Y mataste a Brody porque lo sabía. No quería hacer eso. No quería esto. Todavía podemos resolverlo. Eres patético. Quería salvarlos a todos. Sophie. Mi madre. Todavía podemos resolverlo, Marlon. Por favor. Todo estará bien. Podemos resolver esto. Te ayudaremos. Exacto. Somos una familia. La única que nos queda a todos. Por favor, Marlon. No hagas una estupidez y dame el arma. ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Dejen que me vayan. No volverán a verme nunca. Dejen que sea un mal recuerdo. Dame eso. No, eres nuestro prisionero. Vete y no regreses nunca. Por favor. Pueden quedarse, pero como líder. Pero no como líder. No tienes. ¡No! ¡Ah, Jay! ¡Ah, mierda! ¿Qué? Apunte a la cabeza. ¡No mames! ¡Idiota! Debía haberla... Nunca le enseñé, ¿verdad? Episodio 1. Basta de escapar. Protectora. Debía haberla enseñado. ¡Ay, soy idiota! Debía haberla enseñado... A que no matara a la gente. A la gente. De verdad. O nunca le enseñé eso. Tú y el 44% de jugadores eligieron que AJ entrara en la ventana de la estación de ferrocarril. Pero era para que... Ya no tuviera miedo a cosas que no tienen que tener. En serio. Tú y el 47% de jugadores fueron a cazar con Luis y Asim. El 50% de jugadores fueron a pescar con Bayo. Vale, me imagino que si hubiéramos ido con Bayo, le hubiéramos intentado también lo mismo de pescar pescado, ¿no? Tú y el 29% de jugadores dejaron que AJ durmiera debajo de la cama. Pero es porque no se sentía seguro. ¡No se sentía seguro! Si lo hubiera dejado, me hubiera desconfiado un poquito de mí. En serio. Tú y el 78% de jugadores atacaron a Abel en lugar de darle comida. ¡Necesitábamos la comida! ¡La necesitábamos! Tú y el 39% de los jugadores le pidieron ayuda a Luis para enfrentarse a Marlon. Vale, el 61% le pidió a Bayo. Pero es que yo había ido por el camino con Luis. O sea, yo hablé más con Luis cuando fuimos a cazar y todo y todo eso. O sea, ya teníamos, aunque sea, una relación un poquito más. Un poquito más, ¿no? Vale, ahí están todas mis decisiones. O sea, Brady, Brody murió. Ya se espantó cuando no le diste importancia al encuentro con Abel. Ay, Dios, soy idiota. Tú y el 39% hicieron que Violet se sintiera horrorizada. ¡Ay, soy estúpido! Le molestó que no rechazaras los coqueteos de Luis. ¿Serio? Violet se sintió halagada cuando le consolaste a los dormitorios. Vale, algo. Uy, el 39% de jugadores hicieron que Luis se sintiera perdido. ¡Claro, matamos a su amigo, su mano derecha, su mano izquierda! Él era la mano derecha. Joder, la... Te sintió solo cuando elegiste cazar conejos con así. Vale, lo siento, pero es que necesitábamos comida. La verdad, cuando le contaste que habías matado a un ser querido, se compartió de tu dolor. Brody, Marlon, muerto. No creo que se podía evitar eso, la verdad. Marlon se alivió cuando perdonó, cuando perdonaron lo que hizo con las gemelas de Brody. Con las gemelas y con Brody. Se sintió orgulloso cuando confiaste en él y en Rose. Uy, el 39% de jugadores hicieron que Ten se sintiera indefenso. ¿Indefenso? ¿Por qué? Ten entendió que tuviera dudas cuando lo conociste. Cuando le permitiste que le dibujara, le regaló el dibujo de forma muy generosa. Tú y el 59% de jugador dejaron que I.J. fortalecido. Vale, al menos algo le hemos dejado fortalecido. Porque en este mundo de The Walking Dead, tiene que tener que ser un poco de fortaleza y confiar en sí mismo, no jodan. I.J. decidió que dormiría debajo de la cama después de la primera noche en la escuela. Te sintió conforme cuando atacaste a Abel en la estación de ferrocarriles. Vale, estos son el resto, ¿no? Omar, se alegró porque fuiste a ver cómo estaba antes de cenar. Vale, a Brody no le gustaron los malos comodales de ahí en la cena. Ah, sí, de lo que comía, ¿no? No llegaste a conocer a Mitch. ¿Había una manera de conocerlo? Ah, sí, agradeció que lo ayudaras a cazar conejos. Aprendiste a llevarte bien con Rose en la ayuda de Marlon. Willy se quedó fascinado cuando lo conociste. Nunca conocí a Mitch, maldita, soy idiota, no lo vi eso. Vale, había otras cosas. Había un cráneo y había otra, creo que arreglos florales. Conseguiste tres de seis, vale. Ay, Dios, le hemos cagado pero bien, pero bien le hemos cagado. Ay, Dios, ahora cómo será en el capítulo dos. ¿Qué haremos? Capítulo dos. Los niños perdidos. ¿Cuántas veces habré escuchado esa frase de los niños perdidos? ¿Es un libro o una película? Bueno. Es porque os haya gustado este primer capítulo de The Walking Dead. El episodio uno. No recuerdo cómo se llamaba. No escapar. Basta de escapar. Y espero en serio intentar pasar bien el capítulo dos. ¿De qué será el capítulo tres? A ver. Juguetes rotos. Y el capítulo cuatro. Inicia el episodio El Regreso. Vale. Creo que vamos a dejar este game hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de The Walking Dead. Los niños perdidos. Hasta la próxima. Bye, bye.